Mi nombre es Juan Cáceres, soy de Bahía Tortugas, Bajo California Sur, en Top Velocity, Shuntime, Boca Raton. ¿Cuánto? Perra, man. Noventa y tres. Noventa y tres. Tres. Nueve dos. Otra más. Llega a nueve cinco hoy. Tema de frente. Nueve dos. Otra más. Ahí, ahí llega. Una buena ahí. Ahí, ahí llega. Viendo sus habilidades corriendo, tirando, bateando, pues vemos que su capacidad físico-atlética es muy buena. Tiene una acción de brazos muy limpia. Sus pies, como dice Robert, y sus caderas trabajando en coordinación y con una explosividad que no es muy común ver. Y pues contentos de ver ese talento aquí con nosotros. Excelente, pues. Ánimo. Gracias. Vale. Vamos a seguir.